y y hola qué tal mi gente de la playa tv salud para todos bueno mi gente una noticia que está mucho dando de que hablar en las redes sociales es que bueno ya el cantante el rapero mexicano lefty ya no está en la tierra mi gente el hombre acaba de fallecer en méxico mi gente esto se dio a conocer mediante las redes sociales y enseguida salió el amigo santa fe kilian a dar unas palabras en todas las redes sociales posteó una foto donde están en su último concierto que dieron el lunes mi gente el lunes pasado dieron su último concierto y aparece en la foto divirtiéndose pasándola bien y mi gente santa fe kilian colocó en su cuenta de instagram no lo puede hacer carnal díganme que es mentira con muchas caras llorando en los comentarios claramente la gente enseguida dándole consolaciones en paz descanse en más duro de san luis río de colorado y de méxico el rap mexicano está de luto siempre irá en los corazones de mexicano lefty fue una de las de los raperos más pesados de méxico la vida se lleva a la gente más buena nos dejó un himno antes de partir que es una canción que sacó últimamente la última canción que sacó bueno mi gente esta noticia está dando de que hablar en todas las todas las plataformas digitales en todas las redes mi gente tu noticia es viral no sé qué opinas de todo esto dámelo saber en los comentarios suscríbete nos vemos en un próximo vídeo